Buenos días, les vamos a presentar el tema de la prevención de los factores de riesgo cardiovasculares, mi compañera Jessica Moreno y yo. Bueno, esta prevención de estos factores va a ser la prevención de la hipertensión arterial, la obesidad, las epidemias y el tabaquismo. Comenzamos con el tabaquismo, en el que es uno de los principales factores de riesgo prevenibles y que tiene unos mejores resultados cuando el paciente o abandona el hábito tabáquico o nunca se apeda a este. Debido a que el tabaco se relaciona con una gran cantidad de factores de riesgo, el paciente debe de tener el conocimiento de que el hábito tabáquico verdaderamente le puede ocasionar un daño mayor al de la salud o bien aceptar los problemas de salud preexistentes. Las principales alteraciones que se pueden observar a raíz del hábito tabáquico pues es la formación de coágulos y danio endotelial vascular en todas las arterias y microarterias del sistema y pues favorece la predisposición a un accidente cerebrovascular así como también la formación de trombos que pueden generar una tromboembola pulmonar, arteriopatía coronaria como en la ingina y el infarto. Puede favorecer la presencia o agravar la hipertensión arterial. La disminución de riesgo sanguíneo se ve disminuida en todo el sistema vascular tanto en el sistema de las venas como de las arterias y bueno, esta es una de las características por las cuales los pacientes en el caso de los varones también puede llegar a presentar disfunción eréctil que pues en las literaturas comentan que en algunos casos inclusive tiene una mayor posibilidad de que el paciente varón pueda dejar de fumar debido a esto y pues también el tabaquismo pasivo aunque el paciente como lo sabemos ya no consuma meramente el tabaco también se ve expuesto a pues todos estos carcinogénicos. Existen diferentes tablas y diferentes imágenes también que pueden decir cuáles son los beneficios de dejar de fumar desde los 20 minutos hasta los 10 años posteriores de hacerlo. En las primeras horas pues lo más importante es que se mejora la capacidad para poder oxigenar los tejidos y pues digamos que los olores pueden ser distinguidos de una manera más pura a diferencia de cuando se tiene el olor del tabaco y los niveles de dióxido de carbono se pueden llegar a normalizar en la sangre así como también la presión arterial también se puede llegar a estabilizar. Después de dos semanas y hasta los 12 meses posteriores después de haber dejado de fumar lo más importante es que disminuye los problemas de índole respiratorio y el riesgo de sufrir de un infarto abudo al miocardio se reduce a la mitad. También tiene beneficios importantes como el aspecto de la piel entonces este es otro factor para poder dejar el hábito tabáquico y entre los 5 y 10 años pues lo más importante es que el riesgo de sufrir algunos tipos de cánceres es similar a aquellas personas en las que nunca han fumado entonces tiene diferentes beneficios y pues estas tablas esta es del IMSS no se ve tanto porque la calidad de la imagen no lo permite pero tiene algo muy similar entonces igual las literaturas lo mencionan de esta manera los principales beneficios pues son las que son a largo plazo ya que 10 años después de haber dejado de fumar se reduce considerablemente el desarrollo de sufrir cualquier tipo de cáncer aunque no se exime solamente se disminuye al riesgo en la que una persona no fumadora podría tenerlo y también disminuye el riesgo de mortalidad por las cardiopatías de cualquier índole este es importante tomar en cuenta que hay que hay que decirle al paciente que deje de fumar y que deje de fumar cualquier producto aunque no sea cigarro evidentemente el cigarro va a tener una mayor este va a predisponer a una mayor cantidad de daños a nivel tanto respiratorio como cardiovascular y bueno se dice que los pacientes fumadores que abandonan el hábito entre los 35 y los 44 años de edad tienen la mejor expectativa ya que todavía digamos que la expectativa de herida es considerable después de esta edad y entonces los riesgos de poder sufrir alguna alteración disminuyen considerablemente para poder abordar al paciente fumador se debe preguntar acerca del número de consumo de tabaco sacar su índice tabáquico y este se le debe de asesorar para que en todas las consultas si ya se sabe que el paciente es fumador preguntarle si está haciendo algo por abandonar el hábito y si no lo está haciendo alentarlo para que lo haga hay algunos estudios que mencionan que esta recomendación que tiene el profesional de la salud no importando si es médico es decir algún psicólogo una enfermera o enfermera etcétera tiene una tasa de que el 2% de estos pacientes únicamente con esta recomendación pueden abandonar el hábito tabáquico durante por lo menos un año entonces es nada despreciable y puede tomarse en consideración el índice tabáquico pues es la fórmula en la que nosotros podemos obtener la cantidad de cigarrillos aproximadamente que ha fumado el paciente y a partir de eso se va a dar una referencia para poderlo tener en un riesgo de POC sin embargo la doctora de ayer de neumología nos comentó que bueno para poder presumir un riesgo de POC en un paciente debe de ser alrededor de pues arriba de 11 para que se pueda estar pues viendo sin embargo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares comentó que es a partir de 5 bueno pues existe el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico el tratamiento ya sea farmacológico o no farmacológico preferentemente siempre debe de acompañarse de una terapia psicológica para apoyar esta terapia conductual al paciente que desea abandonar el hábito y bueno pues básicamente consiste en la sustitución de la nicotina para que abandone el hábito del cigarrillo esta nicotina puede administrarse de manera nasal en un parche o inclusive como los chicles también van a ser medicamentos antidepresivos como la anfibutamona que van a aumentar los niveles de esta manera que van a tener un efecto directamente con los receptores nicotímicos y de esta manera se pueda abandonar y se puede utilizar en conjunto con los parches y la nortriptilina puede mejorar las tasas de abstinencia porque pues genera el síndrome de abstinencia también bueno el tabaco también tiene una gran influencia en el mercado pues este siempre o casi siempre se le ha dado a las personas que son fumadores pues es un estilo como más bien como si tuviesen si tuviesen un estilo pues mejor o o si inclusive se le ha asignado como a personas de una clase social alta simplemente porque tienen el tienen la el pues poder tienen acceso al al cigarrillo entonces esto da estatus y da este pues este estilo que anteriormente se se buscaba hoy en día esto ya no sucede porque también las nuevas normas eh prohíben este tipo de publicidad principalmente en vías públicas y cerca de cerca de de lugares este escolares muy bien este ya la que sirve es la de hipertensión arterial este un momentito si acuérdense que el el tabaco tiene dos tipos de dependencia una psicológica y una física entonces en la dependencia física puedes utilizar los parches de nicotina y los antidepresivos también se pueden utilizar ansiolíticos como el clonazepam porque los pacientes no pueden dormir eh están ansiosos nerviosos y esa es una dependencia física el necesitan la sustancia para poderse sentir relajados o para es un síndrome de abstinencia el cual presentan cuando se suspende el tabaco y la dependencia psicológica es porque acuérdense que los pacientes lo lo pueden utilizar para en determinados momentos es un hábito en cuanto a que pues si salen del trabajo les necesita fumarse uno o dos cigarros o si salen a comer otro uno o dos cigarros o si se van a sentar en determinado lugar también entonces son dos situaciones importantes a tomar en cuenta la dependencia física es mucho más tiene mucho más peso por las consecuencias de malestar pero pues no olvidar esas dos vertientes nada más muchas gracias doctora ay perdón bueno ahora veremos lo que es las repercusiones de la hipertensión arterial sobre pues el sistema cardiovascular como sabemos ahí si me escucha gracias gracias como sabemos pues la hipertensión arterial es un gran factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares incluso para desarrollar alguna cardiopatía isquémica insuficiencia renal y se ha visto que es el paciente le damos un buen tratamiento y él se apega pues vamos a tener una reducción del 35 al 40% de un riesgo de accidente cerebrovascular y también una reducción del 16% en el infarto agudo al miocardio siguiente por favor Tony normalmente ya vamos a ver que nuestros pacientes van a tener ya como tal la hipertensión entonces lo que tenemos que hacer para disminuir su riesgo de tener alguna complicación ya sea cardíaca pues tenemos que fijar metas de reducción de la presión arterial en un artículo había un ensayo que se llamaba Hipertension Optimal Treatment se encontró un beneficio cardiovascular cuando la hipertensión por la presión arterial llega a alcanzar de 139 83 milímetros de mercurio la dieta para mayores de edad va a ser un poquito diferente ya que el principal meta va a ser reducir la presión arterial sistólica menores de 140 miligramos mililitros sobre mercurio y pues una persona con diabetes vasculopatía incluso una nefropatía también se va a tratar de una forma totalmente diferente ya que sus niveles se tienen que manejar a un nivel de 130 180 mililitros sobre miligramos 100 mililitros sobre mercurio siguiente por favor normalmente lo que es también marcado en las guías de partida clínica y varios en la diversa literatura es que a la mayoría de los pacientes es importante administrarle una dosis baja de un diurético diacídico la cual debe considerarse como el tratamiento de primera elección puede ser un diurético o incluso un antagonista de calcio la cual se puede usar en monoterapia y también es muy importante considerar que las personas que son afrodescendientes van a tener como mayor riesgo a complicaciones cardíacas por tan solo su raza eso se debe ya como a cuestiones genéticas que no me voy a meter tanto la siguiente por favor Tony y bueno eso es poquito de hipertensión ya que no me quise meter tanto pues ya ya vimos varias exposiciones de hipertensión ok la obesidad la obesidad es un problema totalmente mundial se desarrolla mucho en los países en vías de desarrollo y también bueno se ha calculado que últimamente en estos años la actividad física pues ha sido insuficiente ¿por qué? porque a medida que pues se compran carros ya la gente ya no camina los niños solamente se la pasan viendo tele juegan o muchas cositas que estimulan el sedentarismo se ha visto que cuando una persona este está bajando de peso la función endotelial empieza otra vez a mejorar potencia ya la vasodilatación incluso pues puede mejorar también la hipertensión aquí patamos a un pájaro de dos tíos y tan bueno también vemos que al hacer ejercicio le recomendamos a cualquier persona no solamente a las personas obesas pues el control glucémico mejora la persona arterial el hipograma y la sensibilidad a la insulina pues el el simple hecho de hacer ejercicio tiene varios varias vertientes que son muy beneficiosas para muchas personas bueno para todas las personas más bien dicho siguiente por favor es importante conocer a nuestro paciente ya que no es lo mismo decirle a un paciente de ochenta y tantos años sabe que haga ejercicio intenso que a un joven de dieciocho entonces tenemos que adecuar la el modo la también el tiempo de ejercicio para cada tipo de paciente normalmente una actividad física de eleva moderada pues puede significar puede bajar la mortalidad de enfermedades cardiovasculares y también como les había dicho la diapos pasada pues puede mejorar la calidad de vida también se ha visto que una dieta que te adelgaza combinada con ejercicio pues obviamente vas a tener una pérdida significativa de peso y por ende vas a reducir tus niveles de colesterol total los niveles de DLL y va a aumentar lo que es HDL lo que sería un colesterol bueno para las personas y pues por obvias razones también mejora el control de la presión arterial y la diabetes siguiente por favor ok gracias es muy importante que a los pacientes renales a varios pacientes les demos como una checada a la presión arterial ya que pues pueden estar como preocupados de doctores que se me hace el corazón cuando ejercicio X cosa tenemos que estar monitoreándolos a cada rato eso para mejorar es como explicarles el tiempo de ejercicio el mejor también el decirle que también está bajando de peso como darle una motivación y sobre todo pues no dejar de lado alguna patología que pueda también coexister y que no nos hemos dado cuenta o que a lo mejor otro médico no se dio cuenta normalmente la eficacia de las dietas adelgazantes en los adultos en la hipertensión en la si la hipertensión arterial se puede ver reducida la presión arterial sistólica que es este de 140 mililitros sobre de mercurio o incluso una presión arterial diastólica que baja incluso a 90 y se puede se puede encontrar en las pérdidas discretas de peso del 3% al 9% siguiente por favor y bueno les dejo con bislipidemias aquí un momentito ah sí doctora acuérdense que este no no nuestra la medicina que practicamos en México y en muchos países es una medicina de curación o sea intervenimos cuando el paciente ya tiene el problema cuando ya tiene la neumopatía obstructiva crónica o cuando ya es obeso o cuando ya es diabético ajá no estamos acostumbrados y nuestra se nos hace énfasis en la forma cuando nos estamos formando como médicos más bien en una medicina que interviene cuando ya está hecho el daño pero quiero hacer énfasis en que realmente la única forma que tenemos de que no haya daño es prevenir previniendo estas enfermedades entonces cuando diagnosticamos obesidades cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 30 pero nosotros deberíamos empezar a intervenir desde antes desde que tienen sobrepeso o desde que vemos que genéticamente hay una predisposición en la familia a tener este tipo de enfermedad entonces quiero que se hace hincapié en que es importante que que intervengamos desde antes y ya cuando está obeso el problema es ya es muy grande ya es un problema de múltiples factores de múltiples hechos entonces hay que tratar de intervenir antes yo he visto que el gobierno se ha estado esforzando en crear programas para que la gente se dé cuenta de que debe comer adecuadamente de que debe hacer ejercicios de que debe movilizarse nosotros nosotros como médicos traemos de tratar de apoyar estos programas empezar a tratar a los pacientes desde que tienen sobrepeso mandarlos con el nutriólogo recomendarles cuestiones dietéticas orientación nutricional las nutriólogas los terapistas les dan dietas escritas pero a veces solamente con que se les menciona a los pacientes que tienen riesgo que se les recuerde que la obesidad es un factor detonante para la hipertensión que la obesidad es detonante para infartos puede ser suficiente y acuérdense que también en México tenemos un problema muy grande de obesidad en niños y tenemos que estar muy alerta entonces tratar de que no lleguen a las fases últimas para intervenir hay que intervenir desde antes otra cosa no sé si ya lo vi cómo se indica el ejercicio ¿alguien tiene alguna idea o ya vieron alguna situación de esto? ¿cómo indicarían el ejercicio a un paciente? ¿hay alguna metodología que se pueda utilizar que ustedes conozcan? ¿alguien sabe algo de eso? bueno según yo bueno un profe de pharma me había comentado que para que el ejercicio sea efectivo tiene que ser mayor a 30 minutos pero hay veces que el gobierno bueno los comerciales te dice que tienes que hacer mínimo 30 minutos 5 días a la semana pero mi doctor de pharma por lo menos a mí me hizo énfasis en hacerlo más como de una hora y todos los días porque pues todos los días comemos entonces bueno eso fue lo que me acuerdo bueno yo recuerdo que ajá este se supone que dependiendo también tenía que ver tu edad porque a los pacientes les recomendaba bueno yo también recuerdo algo así de pharma en los pacientes con diabetes ajá que 220 menos la edad del paciente era a la frecuencia cardíaca máxima que podía estar o sea había que enseñarle al paciente a cómo más o menos tomársela y pues con el simple hecho de caminar a veces no necesariamente quisiera que corriera simplemente a veces con caminar era suficiente igual como hice yes con media hora o una hora yo también tenía entendido que más bien aparte era importante saber el tipo de ejercicio que se iba a realizar si era moderado o alto porque eso también definía que cuánto tiempo tenía que realizarse sí pues han dicho han mencionado este datos importantes la capacidad de ejercicio varía mucho de persona a persona según la edad según el sexo según los antecedentes de haber realizado ejercicio previamente entonces esos hay los estudios de de diabetes sobre todo para prevenir la evolución de prediabetes a diabetes han marcado que se debe hacer 150 minutos de ejercicio a la semana por eso la recomendación de que se haga 30 minutos de ejercicio cinco veces a la semana este lo entonces eso es un dato importante otro es lo que ya mencionaban de la frecuencia cardíaca máxima y les voy a es 220 menos la edad del paciente y eso les da la frecuencia cardíaca máxima lógicamente si lo llevas a la frecuencia cardíaca máxima pues van a tener pues desacadenar un problema de tipo isquémico entonces lo que eso se utiliza como referencia porque los pacientes les puedes calcular el 60% de la frecuencia cardíaca máxima ajá entonces si usted 100 el 100% pues es muchísimo pero para que el ejercicio sea efectivo con que tengan alcance en el 60% de la frecuencia cardíaca máxima este puedes es una es adecuado imagínese por ejemplo un paciente de 220 menos 60 porque tiene 60 años ¿cuánto les da de frecuencia cardíaca máxima? 220 menos 60 es 160 ¿no? entonces hay que calcular el 60% de 160 ajá entonces alrededor les va a dar más o menos alrededor de entre entre 90 y 110 de frecuencia cardíaca entonces con que los pacientes alcancen entre alrededor de 100 de frecuencia cardíaca durante la actividad física es suficiente entonces si se ponen ustedes a pensar que si es una persona obesa que pues no realiza ningún tipo de ejercicio puede que solamente el simple hecho de caminar haga que esa persona alcance 100 de frecuencia cardíaca entonces no es necesario que trote no es necesario que salte no es necesario que suba escaleras y por protocolo lo que hacemos es tratar de que los pacientes no inician con 30 minutos sino que inician con lapsos de 15 minutos alcanzando el 60% de la frecuencia cardíaca máxima y también a alguien se le ocurre pensar cuál pudiera ser una contraindicación para que el paciente inicie ejercicio ¿alguien tiene alguna idea alguna alguna idea al respecto? pues igual el peso puede ser en personas con con una un IMC muy grande porque también repercuten sus articulaciones entonces favorece el desgaste de los cojinetes y pues es más fácil que se fracture también exacto ajá ¿qué qué otra cosa pudiera ser el peso y es una contraindicación alguna cosa otra otra cosa que se les ocurra angina inestable ajá o exacto o sea una angina que no está controlada ajá ¿alguna otra? el riesgo de caídas en pacientes mayores claro exacto ¿alguna otra? también el nivel de glucosa mayor de 180 o una falta de revisión oftalmológica es una contraindicación pacientes que han estado descontrolados durante mucho tiempo que han tenido glucosas elevadas presentemente arriba de 180 o glicadas arriba de 7 de 8 es preferible que tengan una revisión oftalmológica antes de iniciar el ejercicio porque puede tener desprendimiento de retina o hemorragias retinianas y esto puede agravarlo entonces descontrol de la presión arterial pacientes que no tienen metas de control también puedes agravar puedes provocar influencia cardíaca para la patria isquémica entonces generalmente lo que hacemos es indicar caminatas con 60 frecuencias 60% de la frecuencia cardíaca máxima por lapsos de 15 minutos con zapatos adecuados tela este que sean tenis que sean zapatos de suela gruesa que los pacientes no rebasen este preguntarle a los pacientes porque hay gente también que ya sabe que si camina pues tiene alteraciones en los tobillos en las rodillas en mi experiencia personal yo tengo yo he indicado ejercicio a gente que tiene índices de masa corporal entre 30 y 34 jóvenes y lo toleran muy bien pero hay gente que puede tener índices de masa corporal similares y tener ya problemas en las rodillas entonces son pacientes que tienen que bajar de peso antes de iniciar el ejercicio muy bien alguna pregunta hasta aquí bueno sería en esos casos cuando el paciente tiene que bajar de peso antes que hacer ejercicio sería a través de la dieta bueno acuérdate que ya un índice de masa corporal mayor de 30 ya es indicativo de que debe tener dieta y debe tener tratamiento farmacológico no es una situación estamos también como que estamos normalizando la obesidad cada vez más gente tiene obesidad y sí la piedra angular del tratamiento es la régimen alimenticio pero muchos pacientes no van a bajar de peso con el régimen alimenticio sino que tienes que hay que ayudarlos con tratamiento farmacológico y eso lo vamos a ver el semestre que viene más en detalle cuando veamos endocrinología pero ahorita hay múltiples fármacos que se pueden utilizar para bajar de peso a los pacientes también hay varios tipos de dieta que puede el ayuno intermitente o las dietas cetogénicas que pueden ayudar a los pacientes y pues se necesita seguimiento disciplina para ayudarlos pero pues no estamos solos en esta lucha de la cuestión de la obesidad es mejor que el paciente no se vuelva obeso que se haya cuidado durante su vida para que no llegue obeso pero una vez que llegue obeso pues hay que poner todos los cartuchos para ayudar ¿alguna pregunta hasta aquí? bueno entonces no hay pero continuamos muchas gracias doctora por su gran aportación ah ya se oye ver ¿verdad? no se sigue viendo ok listo gracias bueno pues ahora vienen las dislipidemias en este caso las dislipidemias van a ser van a predisponer a un aumento del riesgo cardiovascular importante principalmente porque favorecen la placa la formación de la placa de ateroma y bueno pues las dislipidemias se relacionan con el síndrome metabólico que sus principales manifestaciones este en el perfil lipídico va a ser el aumento del colesterol total el aumento del colesterol LDL y la disminución del HDL y bueno en este caso las dislipidemias también son un punto clave para tratar en el tratamiento farmacológico muy bien para poder abordar esta parte de las dislipidemias y los factores que antes hemos mencionado pues se necesita una dieta que tiene que ser adecuada en calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos físicos y energéticos de cada individuo el ejercicio que ya se han dictado las características que debe de tener y en cuanto al tratamiento farmacológico para las dislipidemias se basa en las estatinas los fibratos y el ácido nicotínico es un tratamiento por colesterol que va a depender del riesgo cardiovascular inicial cuando se haga este la valoración del paciente y en cuanto mayores factores de riesgo agregados tenga o su perfil lipídico se encuentre más alterado pues evidentemente se va a beneficiar más por estos medicamentos las estatinas se ha comprobado que tiene una influencia directa en reducir la formación de la placa de ateroma sin embargo no es que quite la que ya se encuentre previamente formada y se puede utilizar dentro de la prevención primaria y secundaria las estatinas pueden disminuir hasta el 31% la cantidad de los eventos cerebrovasculares y pues disminuyen la incidencia del infarto la alobastatina es una de las estatinas de primera generación que pues va a tener como meta la inhibición de la HMG-CoA reductasa para que no se forme en el balonato que es un precursor directo del colesterol se utiliza junto con una alimentación adecuada en calidad y cantidad que debe ser prescrita pues principalmente por un nutriólogo o un médico que tenga la suficiente experiencia para poder prescribir una dieta de esta manera disminuir el riesgo del infarto de la angina inestable y de los episodios coronarios y cardiovasculares así como los EBC y también disminuye la necesidad de llevar a cabo revascularizaciones la probastatina y simvastatina pues son estatinas ya de segunda un momentito la alobastatina ya salió del mercado no tiene ya no se utiliza entonces este esa borrela de su mente es la probastatina la simvastatina sí adelante gracias bueno estas son de segunda generación y pues básicamente tiene el mismo mecanismo de acción que las de primera solamente que tienen una su este farmacocinética y farmacodinamia pues tiene diferentes modificaciones por lo tanto tiene una mejor metaterapéutica aunque su blanco farmacológico sea el mismo pues de igual manera reduce las cantidades de colesterol LDL y del colesterol total y pues también reduce la incidencia de los eventos cerebrovasculares del infarto agudo al miocardio y la y la necesidad de revascular al revascularización del paciente y algunos estudios mencionan que el beneficio de las estatinas una vez que se ha alcanzado su este el esquema puede durar hasta 5 años posterior a su interrupción del mismo evidentemente si se conjunta con modificaciones en el estilo de vida los efectos adversos más importantes que pueden llegar a tener pues es la rabdomiólisis y la insuficiencia hepática principalmente la rabdomiólisis si se da en conjunto con las con los fibratos se debe tener este cuidado de ambos fármacos cuando se dan de una manera sinérgica este se tienen que valorar los niveles de la creatinina de la creatinina sinasa y pues en las en las en la hepatitis se tienen que valorar las simas de escape como la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa y también se menciona que los niveles de dilirubina también deben ser valorados aunque las principales son estas dos enzimas de escape pues su principal efecto además de disminuir los niveles de colesterol principalmente LDL y de colesterol pues va a ser que tienen una influencia favorable en la prevención del riesgo de infarto agudo de miocardio y este y que también se favorecen pacientes con hipertensión y al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular la prevención cuando es secundaria y se emplea con estatinas también tiene una mejora significativa a la mortalidad y este y favorece también en la prevención primaria que tiene mejores beneficios este pues básicamente disminuye los niveles de colesterol LDL los fibratos se usan principalmente para los triglicéridos y elevan las concentraciones del colesterol HDL así como también disminuyen las del LDL favorece la reducción de los triglicéridos y tiene un efecto directamente cardioprotector al elevar las concentraciones del colesterol de alta densidad y finalmente el ácido nicotínico es un medicamento que eleva las concentraciones de HDL principalmente bueno pues con lo que hemos complementado podemos concluir que tanto la prevención primaria como la secundaria son importantes siendo principalmente la prevención primaria para disminuir el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular y pues en este también se emplean las estatinas cuando se habla acerca de las epidemias el tratamiento va a ser enfocado al paciente que tenga mayor riesgo total con la mayor cantidad de factores de riesgo o bien que se puede ver mejor favorecido bajo estos tratamientos y pues como menciona la doctora pues es mejor tener una prevención primaria que una rehabilitación y pues eso es todo nada más comentarles que pues las igual con las dislipidemias ha tenido que ver mucho el cambio de hábitos alimenticios al consumo de comida procesada que está tan extendido en nuestra sociedad lo que ha hecho es que aumenten este tipo de problemas entonces orientar a las personas a veces solamente con que les comentemos que vuelvan a sus dietas de años atrás o sea para a veces yo lo que les comento es que deben comentar deben comer como les enseñaron sus padres o los abuelos porque la sociedad actual ha enfocado mucho a que las personas consuman comida altamente procesada y que la consuman comida en lugares donde está comida rápida entonces lógicamente este tipo de alimentación tiene un alto contenido de sal un alto contenido de grasa tienen acceso a azúcares simples acuérdense solamente cuando ustedes van a comprar algo al 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 subway o sea son embutidos son galleta con chocolate les ofrecen refresco entonces las personas están se están mentalmente enfocadas al consumo de la alimentación rápida y altamente de baja calidad finalmente la alimentación en ese tipo de nuestra sociedad se ha vuelto una alimentación de baja calidad falta en agua en vegetales en fibra dietética y eso es un detonante muy importante para desarrollar todas estas enfermedades que se mencionan a sus compañeros entonces al al comentarles a los pacientes que vuelven a una alimentación más tradicional es alimentación a base de tortillas de maíz a base de leguminosas a base de de vegetales cocidos asados este parece increíble pero resulta que ese tipo de alimentación ya no existe y esa es una de las principales detonantes de este tipo de problemas metabólicos que son y se han vuelto una epidemia a nivel mundial entonces alguien quiere aportar algo más o alguna pregunta hasta el momento si no podemos seguir no si dime ok no no es pregunta solamente para decir a los chicos que si quieren como indagar más en el tema pues ahí están las las referencias y están muy buenas están muy apetecibles y son como no son tan cortitas pero están muy buenas así que ya nada más gracias doctora muy bien disculpe doctora a lo mejor un poquito un poquito de tema pero por ejemplo hablando del nuevo etiquetado que salió para los alimentos usted cree que si funciona o sea que los pacientes si lo vean y ya no como algo así pues yo creo que sí porque la la única manera antes de que ahora los sellos aparecen muy bien diciendo exceso de azúcar exceso de sodio exceso de grasa y si ayuda porque desafortunadamente la mayoría de las personas que van al supermercado no ven las etiquetas o sea el ver una etiqueta implicaba que tú agarraras el frasco lo voltearas y empezaras a leer la información nutrimental ¿no? y luego empieza con que se lo vamos a expresar en porcentaje del requerimiento diario y luego dice los siguientes valores es por una porción pero el envase tiene 20 porciones y luego el envase una porción tiene este 200 kilojoules este 20 kilojoules y 160 calorías y es el 18% de la ingesta calórica diaria entonces realmente para la gente común esa etiqueta no tiene ningún sentido este si no sabes que un paciente de 60 kilos debe tomar debe consumir entre 25 y 30 calorías 60 kilos de peso ideal debe consumir entre 60 y 30 25 y 30 calorías por kilo de peso ideal pues entonces no puedes saber cuál es tu requerimiento entonces debes saber que son 1800 pero pues la gente no tiene ningún sentido de esto la mayoría de las personas no no van a hacer toda esta cuenta para darse cuenta qué es lo que están comiendo entonces el etiquetado a mí me parece que sí va a ser muy útil porque la gente puede decir bueno ya en los anuncios algún médico alguien les habrá dicho que el exceso de calorías es malo que el exceso de sal es malo que el exceso de grasa es malo grasa saturada y si te topas con una etiqueta así pues por lo menos lo vas a lo vas a pensar vas a decir bueno pues mejor voy a buscar otra situación otro alimento que no me dé este tipo de exceso de sodio por ejemplo entonces yo creo que sí va a ser muy útil porque hace que la gente tenga una conciencia más más real y no se vuelve abstracta la desagradable nuevamente la mayoría acuérdense que la mayoría de estas personas de nuestros nuestros pacientes pues van a tener no van a tener una preparación nutricional no saben qué es una caloría no saben cuántas calorías hay que tomar y creo que esto también ha habido cambiando con los programas de la CEP por lo menos hace dos años o hace un año que yo vengo dos años que yo vengo viendo que les está empezando a dar este algo de preparación en cuanto a consumo de alimentos le están empezando a hablar de alimentos saludables de alimentos no saludables de calorías de fibra y acuérdense que eso nunca se había dado yo creo que si son cambios para bien y que pues ojalá perduren el tiempo para que podamos tener algún cambio necesitamos que esto dure por lo menos una vida o sea 40 años para que empecemos a tener alguna muestra de cambio en el perfil epidemiológico de nuestro México alguna otra aportación o pregunta si no es así podemos seguir con el siguiente tema ok me pueden dar la habilidad para compartir pantalla por favor voy 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 ya vi que yo la tengo ah no no la tengo creo bueno no sé se supone que ya pueden a ver después ok y yo creo que ya bueno ok vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad trombótica venosa de acuerdo ok este la enfermedad trombótica venosa pues en sí es una enfermedad en la cual es bastante frecuente y necesitamos prestar atención porque este esta puede llegar a complicaciones muchísimo más graves como la tromboembolia pulmonar o puede presentarse algún este síndrome post tromboembólico de acuerdo cuando hablamos sobre trombosis hablamos sobre una obstrucción local del flujo de sangre este o en algún vaso sanguíneo arterial o venoso este la formación del trombo va a ser exactamente parecida a la de un coágulo pero la diferencia es la situación en la que esta se va a formar la formación de un trombo siempre va a ser patológico comparado a la formación de un coágulo que se va a generar ante una reacción o daño de acuerdo la causa principal de la enfermedad trombótica venosa este si recordamos es este la la cascada de la coagulación o cualquiera de las teorías en la en la fisiología de la coagulación necesita de un equilibrio de acuerdo entre elementos que sean trombóticos y antitrombóticos lo que va a pasar en esta en esta enfermedad es que se van a romper justamente estos este estos factores de acuerdo Rodolf Virchow propuso tres este una triada de causas la cual se van a estar relacionada a la formación de trombosis de acuerdo estas tres causas se van a referir a éstesis venosa que esta puede ser producto de inmovilidad este la hipercoagulabilidad perdóneme este la cual se va a estar relacionada a anomalías hematológicas en las cuales hay este factores de coagulación o anticoagulantes este que van a aumentar el riesgo trombótico de acuerdo y la lesión endotelial este que va a promover justamente la circulación de enzimas y cofactores de coagulación pero de forma no controlada y anormal ya hablando sobre la trombosis venosa profunda que es una de las consecuencias de la enfermedad de trombosis este se va a caracterizar por trombosis en venas de calibre grande mediano sobre todo en miembros inferiores este con bueno en las piernas usualmente debajo de la rodilla es cuando inicia este este las causas primarias para la trombosis perenosa profunda pueden ser este hereditarias este que podrían hablar sobre deficiencia de atitrumbina este deficiencia de proteína C deficiencia de plasminógeno aumento de este aumento de los factores hemostáticos y disfri no genemia de acuerdo las consecuencias secundarias este pueden deberse a pacientes en reposo prolongado obesidad embarazo sometidos a cirugía mayor de tórax abdomen y pelvis o con traumatismo de miembros inferiores al igual que en causas de cáncer este la edad también tiene que tiene un gran riesgo y este y la historia familiar este también es una de las causas o motivos que se podría presentar esta enfermedad de trombosis venosa profunda de acuerdo ok el cuadro clínico lo que podemos encontrar es edema listal al trombo o dilatación en venas superficiales este dolor localizado o lo que se conoce como signo de homens positivo que es dolor en pierna al momento de crear una dorsiflexión con la rodilla en extensión este y aumento de la temperatura en el miembro algo que debemos de tener mucho en cuenta es la forma en que vamos a generar nuestra historia clínica ya que realmente esta enfermedad podría pasar realmente inadvertida o ya cuando se presenta podría presentarse en una de sus mayores complicaciones como es la trombolia pulmonar o el síndrome post trombótico para su diagnóstico en la parte de historia clínica o interrogatorio podemos basarnos en algunas escalas de probabilidad de acuerdo al riesgo hay muchísimos tipos de escalas en este caso les estoy presentando la propuesta de Wells pero en sí hay muchísimas y la mayoría se basa en los mayores riesgos o lo que podría generar la mayor probabilidad de presentar la enfermedad de acuerdo este entonces si nuestro paciente ha tenido un tratamiento activo profiláctico de cáncer o está presentando cáncer en este momento pues podemos agregar un puntito a nuestro paciente si nuestro paciente ha pasado por parálisis o pareja o ha estado inmovilizado durante bastante tiempo de miembros inferiores este igual podemos agregar un puntito si nuestro paciente igual ha pasado en reposo en cama mucho tiempo o más de tres días o que haya estado en una cirugía mayor también podemos agregar un puntito si nuestro paciente presenta dolor o molestia en un trayecto venoso de miembro inferior afectado igual agregamos otro puntito si nuestro paciente en ese momento podemos detectar que presenta edema ya sea completo en el miembro afectado o edema mayor a tres centímetros controlado asintomático igual podemos agregar un puntito más y si en la historia personal encontramos algún factor de herencia que hable sobre trombosis venosa profunda igual podemos agregar otro puntito y si la posibilidad del diagnóstico alternativo pueden explicar estos síntomas o signos hallados como la presencia de celulitis o ectima ahí podemos restarle un poquito más porque ya podemos hacer un diagnóstico diferencial en cuanto al análisis de riesgo dependiendo del puntaje que tuvo nuestro paciente podemos dividirlo entre riesgo alto riesgo moderado o riesgo bajo de acuerdo ok este otros estudios suplementarios para la este detección o diagnóstico de esta enfermedad este podemos empezar con una ecografía Doppler ya que este es bastante sencillo y económico este y nos puede dar la entre el 96% de sensibilidad y especificidad este entonces realmente aquí lo que vamos a ver es como un gran aumento de volumen dentro de la zona en que vamos a hacer el Doppler justamente porque no hay una circulación continua y líquida dentro de esa zona este después la segunda este el segundo estudio podríamos hacer una venografía ascendente igual esta es invasiva ya que vamos a agregar este el el líquido para poder detectar si hay alguna obstrucción en alguno de los vasos dentro de los miembros inferiores de acuerdo se puede generar una imagen por resonancia magnética este para detectarlo en venas ciliacas y pelvis y la prueba de dimerode esto también puede utilizarse de forma común ya que igual no es este realmente tan cara como las otras como la venografía o la resonancia magnética y lo que vamos a buscar aquí es que si se encuentra un resultado positivo a a esta este en este caso pues podemos tener una alta probabilidad de que haya alguna algún este algún defecto de trombosis de trombosis este y pues no nos va a decir exactamente la zona o o la ubicación de este trombo pero la probabilidad es alta de acuerdo ya que bueno ya que recordemos que el número de la que nos va a indicar es que justamente hay como un una degradación bastante grande de trombos o coágulos en el organismo de acuerdo ok bueno aquí un momentito le regreso si déjale bien acuérdense que este todas estas escalas son para apoyar el diagnóstico realmente por lo que les va a llegar un paciente va a ser porque tiene dolor en una extremidad ya sea lo más probable es que sea de miembros inferiores más mucho más raro de extremidades superiores pero puede llegar a pasar y las escalas están hechas para ver como para ver la probabilidad la sospecha pero realmente la cuestión diagnóstica va a empezar desde que llega el paciente con dolor en la extremidad aumento de tamaño y es la duda ¿no? ¿qué tiene? es una celulitis es una trombosis venosa profunda es una insuficiencia cardíaca y tiene edema de los dos lados pero más de uno entonces por eso se hace la escala para que llegue el paciente y ustedes se la apliquen y digan bueno pues la probabilidad de sal están generando una hipótesis y la hipótesis hay que descartarla o confirmarla y hay que usar los recursos que tengamos los mejores recursos para llegar al diagnóstico a lo mejor lo ideal es que después de aplicar la escala por ejemplo que es de las más usadas la de Waze se le lleve al paciente a la forma de diagnóstico más clara que es el ultrasonido Doppler realmente no yo ya no he visto que hagamos venografías o que sería aplicar medio de contraste a las venas realmente eso yo ya no lo he visto hace muchos años la imagen por sustancia magnética realmente la utilizamos para otras situaciones y la prueba de DIMEROD está más pensada en trombosis tromboembolia pulmonar entonces aquí un estudio muy importante que nos ayuda y que debe tener en mente y que generalmente es fácil muy invasivo es la ecografía Doppler ante la duda de si el paciente tiene una trombosis venosa profunda o no entonces todo esto que les mencionó su compañera pues es bueno que lo sepan pero si hay que resaltar las cosas más importantes la clínica porque llega el paciente pues le podemos aplicar la escala de Waze que es de las más conocidas pero finalmente ante la duda el paciente tiene que llevar una ecografía Doppler ¿sale? porque si no podemos tener otras complicaciones una trombosis venosa profunda no tratada o no diagnosticada nos va a llevar por ejemplo a trombolía pulmonar entonces hasta aquí alguna pregunta o alguna aportación si no es así podemos seguir ok este bueno para el tratamiento de exactamente este de la enfermedad trombótica profunda pues realmente se va a hacer como de acuerdo al riesgo o la presentación clínica que en la que ya esté mi paciente de acuerdo si el riesgo es bajo este podemos utilizar métodos mecánicos o movilización temprana moderado este podemos aplicar igual métodos mecánicos este heparina no fraccionada y heparina de baja de bajo peso molecular de acuerdo esto también va a depender las dosis y el número de horas de acuerdo al riesgo el que esté nuestro paciente y el riesgo si el riesgo es muy alto este igual podemos utilizar métodos mecánicos más otros anticoagulantes de acuerdo de todos modos más adelante vamos a ver más a profundidad sobre la trombosis este la tromboembolia pulmonar de acuerdo llegó ese momento ok a ver chicos ya vimos tromboembolia pulmonar en en neumo pero ahora hay que volver a verlo en cardio obviamente solamente es un recordatorio de lo que ya vimos y aparte lo que quería mencionar es que esto me base más en libros de cardiología porque si chequeé libros de neumo junto con lo que nos habían dado y es que aunque es la misma enfermedad no sé por qué entre entre cardiólogos y neumólogos lo hablan de forma distinta no cambia mucho solamente cambian ciertos términos ok entonces vamos a empezar con que la tromboembolia pulmonar como definición de la enfermedad es una obstrucción de las arterias pulmonares o una de sus ramas por algún material que se origina en otra parte del cuerpo por qué digo algún material la que sigue por favor si me estoy escuchando ah ahí está este por qué digo esto porque la tromboembolia pulmonar ya vimos al menos con Rebeca que este puede ser por un coágulo sanguíneo pero no es la única forma de crear esta patología también puede ser por un cúmulo de células cancerígenas presentes en en la parte arterial de los pulmones un embolismo graso ahorita les digo por qué embolismo y no este trombo tromboembolia ahorita les voy explicando ante una fractura de huesos largos esto porque puede generar un coágulo sanguíneo pero no sé por qué en los libros lo dividen eso sí no tengo ni idea por un embolismo aéreo esto es muy importante porque este es extraño no tanto para pues para aquí no bueno extraño para aquí para la ciudad ese no es extraño para las zonas donde hay costas por qué porque todos los lugares donde haya buceo puede provocar un embolismo aéreo normalmente en el mar esto sucede cuando el buzo es lo que creo que viene siendo la enfermedad del buzo que el buzo está en bajas este a altas presiones debajo del mar y de repente lo suben corriendo ya sea porque se le rompió el tubo donde estaba respirando cosas así lo suben rápido y entonces se crea una burbuja de gas que queda atrapada en las arterias entonces esto es como más para para personas que practiquen este este deporte creo que si no mal recuerdo ya lo consideran un deporte y por último líquido amniótico que viene siendo cuando hay un embarazo la madre es quien lo padece y esto es porque el líquido amniótico se está yendo este hacia la sangre de la madre y eso es lo que estamos este bombeando entonces eso sí es este algo preocupante porque finalmente pues no debería no es un líquido que debería estar en sistema sanguíneo ¿no? la que sigue por favor ok aquí era lo que yo les decía de la diferencia entre un embolismo y una trombosis se le llama embolismo a una masa intravascular sólida líquida o gaseosa esto entonces podríamos agregar a lo que venimos diciendo de lo del buzo que es transportada por la sangre desde el sitio de origen hacia otro hacia otra parte ok no necesariamente pueden ser los pulmones pero uno normalmente es donde llega ok la trombosis en cambio es la formación de un coágulo sanguíneo que viaja por la sangre desde el sitio de origen que en este caso como habíamos visto anteriormente puede ser desde las extremidades inferiores que normalmente ahí se realizan por este sedentarismo hacia lo que viene siendo la parte pulmonar ok la que sigue bueno vámonos rapidísimo con la fisiopatología para que no se nos olvide primero tenemos que tener en cuenta la triada de Virchow ok donde esta triada hace solamente alusión a estasis venosa hipercoagulidad y daño endotelial que va a traer va a traer también genes proinflamatorios que es lo que lo que sucede no nosotros podemos tener uno o toda la parte de la triada de Virchow y esto nos va a ir condicionando a que tanta probabilidad podemos tener una tromboembolia pulmonar en el caso de bueno yo lo que leí lo que lo que estoy buscando es que también no es como que puedas tener solamente una y ya con eso no puedas tener otras sino que una puede condicionar a otras como está el asunto por ejemplo a una persona la van a hacer una cirugía y entonces causaron una lesión endotelial después de la cirugía es normal que a un paciente le digan que tiene que estar en reposo por lo tanto hay una inmovilidad entonces ahí ya tenemos esta cisvenosa y por último supongamos que nuestro paciente tenía cáncer y eso no lo han notado entonces va a haber un estado de hipercoagulidad y por lo tanto se cumplieron la criada y finalmente es por eso que las juntan entonces para que lo tengan en cuenta de que a lo mejor ustedes encuentran no pues que mi paciente tiene inmovilidad o tiene un embarazo pero eso puede agarrar y puede causar que las otras también estén afectadas por la misma causa que ustedes encontraron ok y nada más recuerden que el riesgo incrementa conforme a que se tenga la triada la que sigue por favor entonces a grandes rasgos dejando un momento a la triada vamos a ver que primero la más común de todas las que yo les dije es obviamente donde el coágulo se agarró y se atascó en un árbol en una tarea del bueno más bien en un vaso sanguíneo del pulmón y entonces ya no tenemos nuestro trombo en circulación pulmonar esto que va a generar bueno esto es igual a que por lo tanto el ventrico derecho tenga que aumentar la poscarga ¿por qué? porque hay una congestión atrás que está aumentando la presión y por lo tanto hay una poscarga aumentada ok esto siempre de ventrículo derecho después de eso ahora sí que podría ser este conforme más se vaya volviendo crónica la enfermedad va a haber una disfunción ventricular derecha que va a disminuir el gasto cardíaco por último puede haber un movimiento del septum hacia la izquierda cuando el corazón está en sístole y esto nos va a preocupar porque esto va a ocluir la salida del ventrículo izquierdo perdón si la está ocluyendo por lo tanto no va a salir la sangre como debería y por lo tanto nos va a terminar dando un shock y esto ya es como la parte importante o bueno de riesgo para nuestro paciente porque finalmente lo que andamos o bueno lo que siempre andamos cuidando con nuestros pacientes es que no lleguen a cuestiones que le cuesten la vida y el shock sí va a agarrar y puede costarle la vida ¿qué factores de riesgo podemos agarrar y podemos estar teniendo que nos condicionen también a una tromboembolia pulmonar que por lo tanto ayude a la fisiopatología que ya vimos ahorita? Bueno una de ellas bueno más bien esto lo dividen en tres hay factores de riesgo altos hay moderados y hay bajos los graves o altos podrían ser por fractura de huesos largos que vendrían siendo más que nada los huesos que están en extremidades una hospitalización por falla cardíaca o fibrilación atrial auricular perdón también podría ser por un trauma también puede ser por una este un previo a al 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 se me acaba de ir perdón puede ser también a lo que viene siendo la patología que estamos este viendo este la trombosis venosa y este problemas este problemas con la columna la parte de lo que viene siendo la lo moderado pueden ser aún más esto ah perdón antes de que se me olvide este lo que estábamos viendo de los este factores de riesgo altos estos nos dan diez veces más el poder ver la patología en la persona los moderados nos dan de dos a nueve este veces más de poder encontrar la patología en el paciente y pueden ser desde pacientes que están recibiendo quimioterapia transfusiones sanguíneas o que tengan enfermedades autoinmunes o este hay infecciones específicamente neumonía que tengan infecciones en tracto urbinario o que tengan VIH ok este entre otras no son todas y por último las este la las bajas estas nos dan de uno mayor a uno pero menor a dos de riesgo de padecer esta tromboembolia pulmonar y puede ser que la persona tenga más de tres días de ¿cómo se llama? de de reposo en en cierta posición que el paciente tenga diabetes mellitus hipertensión arterial que tenga obesidad que esté embarazada o este que tenga alguna este o que sea mayor de edad ok la que sigue por favor ok aquí es donde les digo que aquí es la parte donde está como diferente de lo que es neumología porque los cardiólogos la buscan como masiva y no masiva y que en neumo la habíamos encontrado como de riesgo alto o de bajo riesgo incluso hay libros que sí de cardio que sí la consideran igual que neumo pero no sé qué pasa ahí la verdad no se viene el asunto que tengan entonces yo quise ponerles la parte cardiológica extra que encontré que no como que como que estaban nada más en ciertos libros y empezamos por la no masiva cuando nosotros encontramos la no masiva en la exploración física lo que vamos a ver es que hay taquipnea taquicardia sinusal en una presión arterial alta con diuresis conservada y esta presión alta a veces ni siquiera está alta ok o sea está normal y tú dirías pero el paciente está normal pues sí pero pues no quiere decir que no esté enfermo pues va a tener broncoespasmo entonces estos van a ser estertores sibilantes con expiración profunda y cuando nosotros exploramos la parte precordial podemos o no encontrar un segundo ruido pulmonar un cuarto ruido derecho y a veces soplos de insuficiencia tricospidia funcional esto les digo depende como la no masiva es más que nada como la parte aguda de la enfermedad y esto viene siendo de que apenas está mostrando signos y síntomas de que haya una tromboembolia pulmonar entonces lo más es lo que dicen lo más importante es que revisemos tres aspectos la taquipnea la taquicardia y la disnea en el paciente ahorita la disnea no la agregue aquí porque quiero que vean quiero que hacer un ejercicio con ustedes entonces ahorita la vemos la que sigue por favor la masiva encontramos taquicardia otra vez taquipnea y disnea les digo o sea eso es como como lo normal no esta es la masiva en cambio no nada más va a tener todo lo que ya vimos en la no masiva sino que se le puede agregar cianosis periférica el broncoespasmo ya se va a escuchar a distancia ya no es como que ay pues me acerco y lo voy a escuchar no o sea puede que estemos en un cuartito donde si esté totalmente silencioso y se escuche este broncoespasmo puede haber tiros intercostales hipotensión pulso filiforme o de cusma ingurgitación jugular reforzamiento del segundo ruido pulmonar con choque de cierre palpable un soplo de insuficiencia tricuspidia y un ritmo de galope y ustedes en este momento ya me van a decir no manches o sea en serio hay tanta cosa y ahorita ya se me vinieron a la mente otros diagnósticos diferenciales entonces como demonios voy a saber que es tromboembolia pulmonar bueno la primera la primera cosa que debemos de tener en cuenta es la historia clínica la anamnesis sobre todo porque como les decía hay que buscar todos estos factores de riesgo que ya les había yo comentado y con eso podemos ir guiándonos a que sea una cosa u otra cosa que estemos pensando la que sigue por favor ay aquí se me fue la imagen bueno antes de llegar a la segunda parte de lo que debemos de ver para saber que es tromboembolia aquí puse un electrocardiograma este electro la verdad es que yo leí varios libros y me di y dijeron que para tromboembolia pulmonar no está como que tan no es tan recomendable que uno haga un electrocardiograma porque finalmente no te va a decir nada ok lo más común bueno alguien quiere participar y quiere decirme que vea de raro aquí y no ahorita se los digo pues que en AVR hay complejos QRC positivos no hacia arriba eso es raro alguien más bueno a ver acuérdense a poco alguien puede aportar algo a poco los complejos QRC son normales en B1 y B2 así son es la morfología normal no a ver quien dijo no adelante acuérdense que nadie los va a criticar menos ahorita esa morfología ya vieron en B1 cómo está cuánto mide el QRS en B1 a ver ahí anda Ivette Islas sí a ver qué pasó con cómo que le ves en B1 y B2 es normal no pues es que como como se ve como si se hiciera una forma de M pero cuánto mide el QRS en B1 cuántos cuadritos chiquitos ahí veo por lo menos cuatro cuadritos chiquitos y si mide .04 cada cuadrito chiquito ya pues ya mide .16 y dijimos que el QRS no puede medir más de .8 entonces está normal tiene un QRS ensanchado en B1 ajá y es una morfología este le llamamos empastamiento tiene como una muesca arriba ajá entonces pues no no es normal por ahí anda Francisco Piña si está ahí a ver y en B2 qué le ves bueno en B2 este también veo un QRS alargado bueno más que nada la R más ancho con mayor duración ¿no? sí y qué más y y se ve una R este una S y una R entonces es un complejo anormal también entonces es una es un bloqueo completo de la rama derecha de las de Gis entonces a veces no vamos a tener otra cosa que el electrocardiograma para hacer un diagnóstico de trombombolea pulmonar y un bloqueo de rama derecha apoya una 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 trombombolea pulmonar en estos pacientes va a haber este yo les iba a decir bueno yo encontré digo no sé a lo mejor como usted dice es más guiándonos hacia el bloqueo pero también encontré que lo más característico de de cómo se llama de la tromboembolia pulmonar en electrocardiograma es encontrar un es algo que se le tiene tiene como memotecnia S1 Q3 T3 que en el es por ejemplo o sea que vemos anormalidad en la derivación 1 este en el S y en cuando nos vamos a la derivación 3 encontramos que Q3 T3 que está también anormal entonces justamente eso era lo que más que nada habría que revisar en un electrocardiograma cuando tenemos sospecha de trombombolea pulmonar digo no sé a lo mejor yo estoy este cómo se llama no no está bien esa información bueno lo que sucede es que es una forma muy simplista de verlo pero en una acuérdense que todos como todos son rompecabezas tienen que irlo armando hay datos que son eso que esas alteraciones que le mencioné a su compañera pues si son de las más patognomónicas y las que nos hacen memorizar pero acuerden tenemos este cosas mucho más sutiles cambios agudos que se presenten como bloqueo completo de la rama derecha pueden ocasionar puede ser una una cuestión pueden orientar a pesar de trombombolea lo más la la taquicardia sinusal es de las más este de las más comunes no es patognomónica de la trombombolea pero si nos orientan a pensar en ella un bloqueo de rama derecha de las de gis de reciente inicio también nos ayuda a pensar en eso entonces todo lo que afecta al ventrículo derecho y se traduzca en una alteración electrocardiográfica es orientativo hacia una trombombolea pulmonar y acuérdense que nosotros la forma la mejor forma de hacer el diagnóstico sería con una con un ecocardiograma que también en forma aguda más rápido se viera dilatación del ventrículo de la aurícula derecha pero lo que tenemos a veces más frecuentemente es un electrocardiograma y una radiografía de tórax entonces hay que buscarlo ah si la radiografía ahorita la vamos a ver entonces este si tienen que conocer los rasgos más importantes a ver si quieren continuamos me pasas la que sigue por fa va entonces aquí era lo que les decía de las radiografías nada más les puede conseguir dos de tres porque resulta que tenemos que checar tres fenómenos radiológicos ok el primero el que está lo que viene siendo a su izquierda tenemos la la joroba de Hampton esta es la radiopacidad que se está viendo desde lo que viene siendo el la la pleura hacia lo que es la la silueta cardíaca ok cuando vemos esto es un dato de infarto este pulmonar y por lo tanto aquí es cuando nosotros ya nos vamos a a ir guiando hasta lo que viene siendo tromboembolia pulmonar encontré que es más o sea esta jornada de Hampton es más común verla como en en la en los este como se llama en los lugares custodiafragmánticos pero también se puede ver en otras zonas de pulmón como la que estamos viendo aquí en esta radiología en esta imagen finalmente yo les puse la más extraña como para que también tengan en cuenta que pues puede darse esas situaciones la otra imagen que están viendo lo que viene siendo a su derecha se llama signo de Westerman y este signo si ustedes se acercan un poquito a la radiología tal vez no lo puedan ver bien pero si se fijan en la rama vascular la del lado este derecho ahora sí que derecho pero de la radiografía este hay se está como cortando esa parte y no se está viendo tan bien como la que tenemos del lado izquierdo por lo tanto aquí el este la tromboembolia pulmonar estaría afectando al pulmón derecho y por último la radiografía que les digo que no conseguí fue la del signo de Fleischer que viene siendo similar a la que les dije ahorita de Westmark pero esta viene mostrando menos todavía si ustedes creen que pues aquí solamente es como ah encontré que se está que no está habiendo flujo por cierto por cierto trama vascular aquí de plano la trama vascular se queda conglomerada en en la primera parte del árbol tráqueo broncal entonces si es si se ve la diferencia entre un signo y otro es importante que lo veamos para este un estudio a lo mejor de cuando llega el paciente diciendo que tienen solamente disnea y dolor de pecho y quieran pensar a lo mejor que es otra cosa pues el hecho de ver estas imágenes nos va a decir que no es este a lo mejor no sé tal vez no sé una neumonía y este y nos guía el diagnóstico de una tromboembolia la que sigue por favor ah ok entonces aquí ya la consideré de alto riesgo y de bajo riesgo cuando nos llega un paciente este nosotros tenemos que ver si es de alto riesgo o bajo riesgo lo que vendría siendo masiva o no masiva ok cuando es de alto riesgo nosotros agarramos y decimos que que lo clasificamos de esta forma porque el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica esto viene más que nada en las guías en las guías europeas las busqué y según lo que dicen ellas es que antes nosotros no teníamos como una definición de que es inestabilidad hemodinámica y por lo tanto esta vez ahora sí que las guías actualizadas las del año pasado mencionan que esta inestabilidad hemodinámica es que el paciente tenga un paro cardíaco que el paciente tenga una presión sistólica de menos de 90 que si nosotros le agregamos vasopresores aumente a 90 o al menos se iguale y que aparte tenga hipoperfusión o que el paciente tenga una hipotensión persistente y que no puede responder a líquidos esto no quiere decir que nosotros agarramos y le metemos un buen de líquidos a ver cuando se le quita la hipotensión sino que con los pocos líquidos que le estamos proporcionando al paciente no se quite este hallazgo clínico y en el caso de los de bajo riesgo si nos vamos a ir a los criterios de Wales aquí esta es otra diferencia de lo que les decía con la parte de neumología alguien bueno no este más bien yo se los digo las doctoras de neumo dijeron que teníamos que checar la de Gineva la de Charlotte y la de Wales en la parte cardiológica solamente hace mención de los criterios de Wales que nos deberíamos solamente basar en ellos para hacer una tromboembolia pulmonar de todas formas aquí si la doctora nos pudiera decir a cuál hacemos caso y ya continuaríamos con la exposición esa es la que sigue mientras la de Wales es la mejor es la más conocida pues pero eso no implica que tengan que conocer que no conozcan las otras o sea tienen que conocer las tres ok ok entonces este bueno ya este criterios de de Wales estos criterios obviamente vamos se van yendo yendo sumando cierto puntaje y al final lo único que queremos es clasificar a nuestro paciente en bajo intermedio o alto ¿no? estos criterios normalmente son cuando el paciente no está ampara no está en shock o lo que decíamos ¿no? o sea que no tienen estabilidad de hemodinámica a partir de eso nosotros podemos incluso el alto no se va a considerar este el de inestabilidad ok aquí si ustedes ven la imagen que les proporciono en la diapositiva también dice un likely y likely perdónenme no sé inglés el chiste el chiste es que esas se le llama o bueno se le coloca porque hay algunos lugares y esta no la recombinan tanto pero hay algunos lugares en que dicen tiene o no tiene básicamente y eso quiere decir que solamente podremos decir alto riesgo ay no 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 ay no 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 ¿qué pasó? ¿por qué las cambias? este alto riesgo o este bajo riesgo entonces este no la recombinan porque pues tienes que juntar supuestamente cuatro puntos o menos o más cuatro puntos y pues si es como no te está mencionando nada importante del paciente lo mejor es hacer el de tres este tres divisiones que viene siendo bajo intermedio y alto ok los criterios de Wels dicen que si hay presencia de malignidad si hay hemoptisis si hay una historia clínica previa sobre este trombosis si hay este datos de de cirugía o de reposo en tres días previos de un mes si hay síntomas característicos o si hay presencia o bueno si no hay presencia de otras alternativas diagnósticas que nos puedan este guiar a una diferencia de trombosis pulmonar la que sigue por favor ok y aquí a partir de aquí o sea a partir de aquí ya tenemos nuestros criterios de Wels hechos ya sabemos cómo demonios vamos a agarrar y cómo vamos a este a tratar a nuestro paciente ahorita les quiero agregar una cosa nada más ahorita que lleguemos bien al asunto si tenemos una probabilidad baja de que sea este de que sea el ¿cómo se llama? la trombombosis pulmonar de todas formas le podemos hacer un criterio de exclusión ¿qué son? ¿alguien habló? ¿alguien tiene una duda? no me espanten por favor bueno sigo yo sigo este los criterios de exclusión se hicieron a partir les digo esto también es de la guía europea que dicen que los que estos criterios de exclusión hay que irlos viendo conforme a este ciertas características que vaya cumpliendo el paciente para diagnosticarlo con o sin trombolismo pulmonar realmente en México ¿qué demonios tenemos que hacer? se le saca un dímero D ok ya sea en probabilidad baja o intermedia el dímero D lo único que hay que tener en cuenta es que por ejemplo muchos lo marcan como que tiene que ser mayor de 500 este para ¿cómo se llama? para decir que es positivo ¿no? la prueba lleva positiva pero realmente lo que te recomiendan aquí es que consideres la edad ok entonces por ejemplo tienes un paciente de 50 años 50 por 10 500 entonces a ese paciente si tiene 500 y por lo tanto a ese va a ser el límite de la prueba de dímero D y así se le va haciendo de todas formas apenas lo acaban de sacar le digo es más reciente lo normal es que el dímero buscan dímero D y la imagen diagnóstica que vendría siendo la radiología o si en su caso por ejemplo supongamos que les dio tiempo de más pueden también hacer el electrocardiograma y como dijo la profesora buscar los datos de bloqueo buscar el S1 Q3 T3 y así y si tenemos una probabilidad alta de ese ya no nos va a importar nos vamos a ir directo al angiotag si se le pueden hacer las otras pruebas y es recomendable que vaya a hacer las otras pruebas pero si tienes una probabilidad alta de pues para qué para qué sigues dando vueltas sobre qué diagnóstico es te puedes ir directo a una angiotag si no tienes angiotag puedes agarrar y puedes optar por las otras dos que vienen ahí en la diapositiva una gamagrafía o una angiografía pulmonar de todas formas lo que encontré yo que se le llama como estándar de oro viene siendo la angiotag la que sigue por favor y en el caso de alto riesgo bueno un momentito el estándar de oro es la angiografía pero no podemos meter a los pacientes a una angiografía porque necesitas cateterizar la vena pulmonar y meter medio de contraste entonces no se puede son procesos son cuestiones que son demasiado complicadas y pueden tener complicaciones entonces lo que se hace es la angiotag o la gamagrafía pulmonar ventilatorio perfusoria ajá tiene mucho mayor sensibilidad la angiotag que la gamagrafía nada más ok muchas gracias doctora este bueno el alto riesgo eso es como les digo tiene una inestabilidad hemodinámica lo más probable es que te lleguen incluso en shock entonces aquí nosotros ya no podemos andar este jugando y por lo tanto se le hace o sea lo más lo lo más común en los hospitales y eso entre comillas porque no todos lo tienen y este como se llama y lo más lo mejor que podremos nosotros agarrar y hacer para saber si es este tromboembolio pulmonar y tratarlo rápidamente es un ecocardiograma que tenemos que buscar signos de disfunción ventricular derecha ok a partir de que el cardiólogo lo diga pues se hace la angiotag bueno ya dijo la doctora que ese es el angiograma y este si acaso y tienen tiempo se hace un ultrasonido de miembros inferiores esto porque alguien quisiera contestarlo está bien entonces yo la contesto el ultrasonido más que nada es para buscar presencia de otros glóbulos sanguíneos ok para estar seguros de que en verdad este o sea tiene que ver con algo este con algún este algún problema de ese tipo ok en la que sigue por lo ah antes del tratamiento ahorita déjala ahí pero este como se llama se me olvidaba decirles algo cuando un paciente agarra y este no sé que le pasó a mi diapositiva según yo estaba por ahí pero bueno cuando un paciente agarra y y viene a nuestra consulta es normalmente porque primero tiene la disnea en algunos casos los pacientes ya van a venir con hemoptosis finalmente pues está habiendo ahí una obstrucción ¿no? entonces sí está provocando y este otra de las cosas es que obviamente ya les había dicho los datos más característicos la taquipnea y la taquicardia entonces nuestro paciente normalmente viene así aunque se ha visto que en la mayor parte de las trombomboleas pulmonares los pacientes llegan en choque porque pues ya o sea el paciente siguió pensando que pues no necesitaba ir al médico y finalmente finalmente está en shock y pues nosotros tenemos que hacer lo que les había mencionado de la probabilidad ahora en tratamiento el tratamiento es demasiado complejo porque tienes que tratar muchísimas cosas normalmente los pacientes se van a quedar hospitalizados no se les va a dejar ir a sus casas solamente que sean el leve y el moderado va a ser a consideración del médico de acuerdo como vea el estado del paciente ok el tratamiento en el caso por ejemplo esta de trombolisis tanto pulmonar como mecánica nos estamos haciendo referencia a los pacientes graves o puede ser incluso a los intermedios aunque no es tan común ¿por qué les digo esto? porque ahora sí que lo que muchos agarran y hacen es que dicen la trombolisis es lo mejor que le puedes hacer a un paciente con tromboembolismo pulmonar y tú dices ah entonces ¿por qué no se lo hacemos a los de riesgo este intermedio y leve y nada más se lo hacemos a los de grave o a los de inestabilidad hemodinámica y no te saben contestar bueno aquí está la contestación resulta ser que no se le hace trombolisis a los otros pacientes porque por ejemplo de mortalidad de 53 pacientes que se le hace trombolisis solamente una sale favorable y de 18 pacientes que se les hace trombolisis solamente uno no tiene la complicación de ese grado mayor entonces sí es una probabilidad alta sí estamos poniendo en un cierto riesgo al paciente pero bueno por eso es que lo estamos haciendo solamente en pacientes que también están en riesgo de en correr riesgo de su vida porque finalmente es una una maniobra que se tiene que hacer de emergencia no este después de eso se les puede mandar heparinas heparinas de bajo peso molecular se les va a ir dando las dosis según sean este según estén este la gravedad del paciente a los pacientes con mayor problema de o bueno que se quedan hospitalizados se les manda oxígeno porque finalmente no están por eso vienen cianóticos les decía como en la masiva en la masiva vienen cianóticos y por lo tanto ya es una preocupación más y por lo tanto se les ponen masquerías de oxígeno para que recuperen acuérdense un momentito acuérdense que una de las manifestaciones de la es la hipoxemia es lo que nos debe preocupar y la hipoxemia ocasiona tachicardia y la forma de detectarlos con una gasometría o con un oxímetro entonces se usa oxígeno y se trata precisamente por la hipoxemia la cianosis puede tener muchas otras causas y no ser patognómica de tromboembolia nada más gracias doctora luego se le manda un fármaco llamado teofilina no sé si es que en algunos libros encontré eso y más que nada es para prevenir y tratar las sibilancias o la falta de aliento y opresión del pecho que tiene el paciente este no sé si eso todavía se ocupa un momentito la clave del tratamiento va a ser la anticoagulación la anticoagulación en agudo antes de las heparinas antes de las heparinas de bajo peso molecular se utilizaba la heparina no fraccionada que se utilizaba en infusión continua mil unidades por hora por lo menos por 72 horas y ahora que tenemos las heparinas de bajo peso molecular como la neoxeparina se utilizan a dosis terapéutica un miligramo por kilo cada 12 horas ajá y por lo menos tenemos que irnos a 72 horas de este uso agudo y después anticoagular al paciente por lo menos seis meses ya sea con comarínicos o últimamente se ha probado el ribaroxaban que no necesita control de los tiempos de coagulación y tiene menos riesgo desangrado pero el ángulo el tratamiento el más importante es la anticoagulación primero en agudo con heparina con cualquiera de las dos heparinas o y después con los comarínicos o el ribaroxaban claro que tratar el shock pero una de las wow puntas del tratamiento va a ser la anticoagulación la teofilina es un medicamento que ha caído en desuso solamente que algunos neumólogos la siguen utilizando como broncodilatador el digital también ha caído en desuso solamente se utiliza para insuficiencia cardíaca y cuando hay hipotensión arterial y estado de choque pues se tiene que meter a un paciente a terapia intensiva para ponerle medicamentos intravenosos y mantenerlo estable entonces este nada más ah bueno entonces ya ya nada más es la heparina el digital es decir venía la información y decía que se podía mandar o no un tratamiento este con digitálicos porque finalmente tenemos que ver qué tanto este esto es opcional porque se tiene que ver qué tanto hubo de problemas cardíacos con el paciente en el caso del ritmo y obviamente de lo que fue el bloqueo y del aumento en el ventrículo derecho ok por el el aumento en la postcarga y por último el digital no es un antiarrítmico es un cronotrópico negativo un inotrópico positivo ajá entonces este alguna vez ha usado como antiarrítmico sobre todo en fibrilación auricular pero ahorita tenemos otro tipo de medicamentos que se utilizan en lugar de eso como el esmolol o los retabloqueadores selectivos entonces la digital tiene indicaciones muy muy esporádicas y este y ya no es un medicamento de un uso tan amplio como este se llegó a utilizar si hay que continuar y por último solamente hay que revisar o sea solamente hay que estar esto de hipotensión arterial esto de hecho que hago referencia a que tenemos que estar revisando al paciente porque finalmente no o sea el hecho de que ya hayas dado con la patología no puede decir que haya una complicación de ella como el que pueda tener otra vez la misma patología e incluso estando aún en 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 el hospital o que tenga un síndrome post trombótico o que tenga un embolismo paradójico ok entonces aquí hay que tener cuidado solamente con estar revisando el estado de la de la tensión arterial de nuestro paciente y que no llegue otra vez a choque o que no empeore o así o buscar las complicaciones ok eso es lo importante la que sigue por favor ah y estos son este unos bueno estos dos hacen referencia solamente a una son dos pláticas en la que decía que la la trombólisis finalmente es mediada por cateterismo la más común es esa se hacen múltiples técnicas y este trombectomía es este solamente se realiza para trombos que estén de forma más proximal y cuando se falla cuando se falla en la trombólisis ok la trombectomía es todavía más agresiva que la trombólisis por lo tanto este solamente se hacen pacientes que no por alguna razón no funcionó y hay que hacer un un una intervención más este más fuerte y en la otra pues es en la otra imagen la que está este inferior está haciendo a cómo debemos este tratar a un paciente lo mismo que ya les acabo de decir si estaba en la la forma masiva pues se hace una trombólisis si está en la no masiva tenemos que ver cómo está y se le da tratamiento con heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux y no se hace rutina de trombólisis ni nada de eso solamente se le tiene que estar monitoreando la que sigue y ya ay ok este bueno para prevenir esta esta enfermedad lo que podemos hacer este es la administración de pequeñas dosis de fármacos anticoagulantes como heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada este al igual de que podemos este aplicar medidas físicas como medidas de comprensión graduada o dispositivos de comprensión secuencial que es como la imagen que podemos ver donde está el señor este sentado y justamente hace como un tipo de comprensión lo necesario para evitar como esa generación de trombos o las medias de comprensión que son como las que utilizamos nosotros en el área hospitalaria justamente para evitar como el la forma estática o que no haya tanto movimiento este en la parte de miembros inferiores y pues el vasquito de heparina lo que sí es importante recordar es la prevención primaria justamente si vemos que nuestro paciente podría tener factores de riesgo para sufrir alguna enfermedad trombótica pues es necesario manejar esos factores de riesgo como la obesidad diabetes que mantenga todos sus tratamientos o que evite estar en este tanto tiempo sentado de recomendarle la actividad física y pues eso creo que sería realmente lo principal para la prevención de esta enfermedad bueno aquí les mostramos la bibliografía que son algunos artículos y libros de la bibliografía básica pueden checar cualquiera de ellos y pues realmente está muy bien explicado el tema al igual que algunas terapias importantes que se están utilizando actualmente de acuerdo tienen alguna duda creo que no bueno entonces la cuestión con la trombolia pulmonar es valorar los pacientes que tengan factores de riesgo entre muchos diagnósticos diferenciales del cuadro clínico por eso hay que tener en claro qué estudios hay que solicitar para descartar o confirmar el diagnóstico para dar el tratamiento más oportunamente posible y evitar complicaciones entonces como se podrán dar cuenta pues este cuadro clínico se parece mucho a las de las neumonías a un infarto agudo al miocardio entonces hay que tener las herramientas diagnósticas y el enfoque para poder llegar al diagnóstico más correcto entonces ya son ahorita las 9.46 si no hay preguntas yo creo que podemos dejar la sesión hasta aquí y mañana continuamos con el tema que sigue que me parece que ya es el último ¿no? sí son sí 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 entonces yo creo que mañana ya terminamos el programa no todavía faltando todavía el que sigue es cardiopatía selecta sí 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 disculpe este en ese caso entonces ya no nos vemos hoy y mañana veríamos uno o dos temas yo creo que mañana podemos este tratar de ver los dos temas ok bueno entonces mañana los vemos mañana los vemos sí sí también lo que podríamos hacer pero no sé cómo ustedes están de tiempo si no no si no terminamos mañana ver dos horas más el jueves para terminar ya el programa esta semana de cardiología sí ¿tiene un tiempo el jueves en la mañana? si nos si nos da este chance de checarlo le respondemos en unos minutitos en lo que nos ponemos de acuerdo con los compañeros bueno muy bien si nos da ese chance le respondemos nada más aquí lo dejamos y no no la terminamos mañana sino hasta lunes bueno entonces me despedo de ustedes un placer compartir con ustedes la sesión y los espero mañana a las 8 de la mañana hasta luego muchas gracias saludos para todos gracias 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 Gracias.